Paralizan obras en la avenida Bayofet. El concejal Martín Serrano del bloque UCR Cambiemos de nuestro departamento denunció la paralización por más de 45 días de las obras sobre la avenida Bayofet. Acusa a la empresa Black Shadow Sociedad Anónima de tal anomalía y pide a Vialidad Nacional informes detallados al respecto que justifiquen la paralización. La empresa contratista se había comprometido a realizar la obra en un plazo no mayor a seis meses pero lleva ya un retraso serio en el ritmo de la obra en cuestión, expresó el Edil. Por su parte, la diputada radical María José Sanz, en un manifiesto apoyo al concejal Serrano, también firmó el petitorio elevado a Vialidad Nacional, pidiendo a su vez sanciones a la empresa aludida, como también las inspecciones que se hayan realizado sobre esta obra tan importante para San Rafael, terminó diciendo la legisladora Sanz.